Hola, hola. En este video les contaré cómo pueden aplicar a cargos en los Estados Unidos para trabajar en Ocha. Recordemos que Ocha es la administradora de seguridad y salud del trabajo que aplica para toda la región de Norteamérica, es decir, para los Estados Unidos. Aquí les voy a explicar cuáles son los pasos, cómo se pueden postular a ofertas de empleo, a ofertas de trabajo e incluso sin ser ciudadano estadounidense. Antes de ver el contenido de este video los invito a suscribirse al canal, darle like, compartir esta información, no solamente a las personas que tengan profesión de seguridad y salud del trabajo. En Ocha reciben abogados, ingenieros industriales, de cualquier tipo de profesión, obviamente tienen que estar relacionados con seguridad y salud del trabajo. Vamos al video. Para poderles brindar esta información yo personalmente me dirigí a una oficina de Ocha ubicada en el estado de California, en los Estados Unidos. Con el propósito de poderles brindar y poderles informar a ustedes cómo es el proceso para que ustedes puedan aplicar sin ser ciudadano estadounidense y trabajar en el selecto grupo Ocha. ¿Qué es Ocha? O los son muy similares a las ARL en los países, son administradoras de riesgos profesionales, pero acá en Estados Unidos pues lo que hace es la Ocha. Entonces me dirigí directamente y aquí les voy a informar cuáles son los pasos para poderlos hacer, incluso para trabajar como teletrabajo, trabajar trabajo desde casa o trabajo presencial. Vamos a escuchar las recomendaciones que ya les traigo. Bueno, primer paso. Ahorita por temas de COVID incluso yo tuve algo de dificultad para poder ingresar presencialmente a la oficina. De hecho alguien me pudo atender, pero lo primero que deben hacer estando ustedes en cualquier país es ingresar a la siguiente página de internet que yo les dejo aquí, aquí escrita en el video. Es www.osha.gov, pero les voy a colocar un slash que se llama Careers, Careers. Y ahí ustedes pueden encontrar las ofertas de trabajo. En la descripción de este video les dejo el link exacto para que ustedes ingresen directamente y no se confundan dentro de la página web de la página de Ocha. En ese sitio web que les acabo de mencionar van a encontrar un botón, si ingresaron al link exacto que yo les di, van a encontrar un botón que dice buscar ofertas de trabajo. En este momento está de azul, eso puede cambiar. Ustedes oprimen ahí y automáticamente los va a arrojar. No se asusten porque los va a sacar de la página del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y los va a enviar a otro sitio web que se llama EUS Jobs. Yo les voy a dejar ese link también en la descripción del video. Aquí también se los escribo, aquí también se los escribo en esta parte del video para que ustedes ya ingresen ahí. Ahí van a encontrar ya las ofertas de trabajo. Es decir, van a encontrar una plataforma muy parecida a las ofertas, a las plataformas de búsqueda de empleo de nuestros países. Entonces, simplemente entran al link que yo les di de Ocha para que queden en la página oficial federal de Ocha. Luego van a la página oficial de EUS Jobs, que es la página oficial federal para encontrar las ofertas de trabajo reales para trabajar con Ocha. Ese es el siguiente paso. ¡Listo! Entonces, ya ustedes podrán, si están siguiendo los pasos que les estoy diciendo, ya ustedes podrán ver las ofertas de trabajo. Ocha está requiriendo ingenieros, profesiones de toda clase, no importa si usted es psicólogo, si usted es químico, si usted es ingeniero mecánico. De diferentes profesiones se requieren esas especializaciones, esas especialidades para poder ir e inspeccionar y hacer ese tipo de orientaciones y verificaciones en seguridad y salud en el trabajo en las diferentes empresas de los Estados Unidos. ¡Ojo! Información importante. Antes de ustedes aplicar a cualquier oferta, tienen que verificar muy bien que esa oferta tenga escrito un botón que se llama botón público. ¿Eso qué quiere decir? Que a esa oferta se pueden postular personas que no son estadounidenses. Si usted no es ciudadano estadounidense, puede aplicarse siempre y cuando la oferta la cual usted está aplicando tenga habilitado el botón público. Ahí se pueden postular personas que ya son pensionadas, que ya son jubiladas, como lo llaman. Diferente tipo de personas que se salen del contexto normal, lo importante es que tengan ese botón habilitado, esa oferta de trabajo. Si ustedes filtran en esa plataforma de jobs por público, por el botón público, le aparecerán muchísimas, muchísimas ofertas de trabajo donde personas que no son estadounidenses pueden aplicar. ¡Ojo! Pueden trabajar de forma remota, teletrabajo. Todos los diferentes tipos de contratación se pueden encontrar ustedes si filtran por ese botón de público. Como les dije, hay otra forma también de aplicar a Hocha. Ya lo que resta es que ustedes se pongan a navegar en esa plataforma de empleo de jobs y apliquen de acuerdo a su perfil profesional, a su estatus, quiere decir a su estado individual de cada persona y usted ya se aplique. Lean muy bien cuándo se vence y los requisitos que requiere cada persona y cada profesión de acuerdo con el perfil. Eso es lo que se hace cuando uno busca en cualquier plataforma, en cualquier parte del mundo. ¿Listo? Bueno, hay otra, hay otra plataforma, otra página que también me lo indicaron aquí en la oficina de Hocha, que es también oficial, se los voy a dejar también en la descripción del video. La escribo aquí, se las voy a escribir completica, el link, porque uno se confunde. A veces uno entra a las páginas y no encuentra el sitio donde tiene que postularse. Se lo voy a dejar el link completo. ¿Sí? Allí, el tratamiento para postularse es el siguiente. Usted entra a esa página, de hecho se llama www.deer.ca.job, o sea, es directamente del gobierno federal, y usted ahí primero tiene que, para postularse es con tres pasos. Primero, tiene que presentar un examen. Ese examen es en inglés. Todo el examen es en inglés. Segundo, cuando ya usted ha presentado el examen y de acuerdo con su perfil profesional, de acuerdo con su perfil profesional, y los resultados de ese examen de inglés, ya le permiten que usted vea las ofertas de trabajo disponibles y se pueda postular. Ojo, pasa el examen de inglés y ya lo dejan entrar con un código a ver esas plataformas con las ofertas de trabajo. Ya viéndolas ahí, usted aplica. Ese sería el segundo paso. Ver, ver las ofertas de trabajo, aplica. Y el tercer paso ya es la entrevista y el ingreso a realizar su labor para trabajar como inspector Ocha. Hay diferentes niveles. Está el inspector junior. Hay diferentes niveles para trabajar en Ocha. Esa es la otra página. ¿Listo? Si les gustó el contenido de este video, los invito a suscribirse al canal, darle like y compartir esta información. No solamente a los de seguridad y sanos de trabajo, hay muchas personas que pueden tener ese perfil y esta información les interesa. Un abrazo. Chao, chao. Nos vemos en el próximo video.